Mi Dominguito El evangelio de hoy es muy importante porque San Mateo nos dice como Jesús le dijo a sus discípulos que hay que estar muy preparados para la venida de Dios. Esta fiesta va a ser muy importante, pero no sabemos ni el día ni la hora, en general nadie sabe, por lo tanto debemos estar súper mega preparados para la venida de papá Dios. Y no tenemos que tener miedo, pues en la venida de Cristo nadie va a sufrir, lo veremos cara a cara, ¡será maravilloso! La invitación de todo esto es hacer el bien siempre para estar preparados de corazón para la venida de Dios. Seamos buenos para cambiar al mundo con la luz del evangelio. ¿Te gustó el video? Compártelo con tus amigos y envíame un correo a midominguito arroba sanpablo.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos y que Dios te bendiga. ¡Adiós! ¡Adiós!